Salva y de Richie, equipo estático en los torneos grandes generalmente Por ejemplo en la arena del año pasado Bastante buena representación Así borran las stocks estos amigos Si te vas a dar cuenta, por lo general Salva va a estar intentando entrar menos de lo común No es como que no haga nada, sino que simplemente se dedica a cuidar sus vidas Mientras que Richie, a pesar de que las pierda, mientras Salva conserve sus stocks Por la mecánica de aura de Lucario, va a ser capaz de hacer muchísimo daño De acuerdo, estamos viendo como Salva juega un juego defensivo bastante bueno No quiero acercarse a la acción mucho Sin embargo, vemos con Richie recibiendo un poco de punish de parte de Waza Que es el río Doble off, pensé que íbamos a ver el doble auto speed of smash No hubo señores Waza en números muy rojos El equipo rojo no encuentra varios openings La verdad es que Salva les está dando muchos problemas Pero ese backer no es suficiente todavía Salva de nuevo, conserva el movimiento suspiro Tiene razón, es muy buen defensivo Y ahorita excelente DI al Boost Kick Por supuesto, Richie también juega a Zero Sub Samus Así que tiene buen conocimiento de este personaje Finalmente se nos va la primera stock de Salva Pero duró mucho, mira Un minuto y medio con su primera vida Y Waza ya perdió la segunda Y por cierto, Leo y Javi tienen varios comentarios acerca de Richie En particular, alguna vez dijeron en una entrevista que Richie parecía que estaba jugando cuatro segundos adelante de ti Nunca sabes bien qué estás haciendo contra Richie Te puede sorprender en cualquier momento Sí, tiene un tipo de reacción bastante rápido Y por supuesto, también la experiencia que tiene veterano desde la época de Brawl Muchísimo, muchísimo que trae a la mesa como jugador De acuerdo, sin embargo, ahí perdió su segunda vida Pero también recordemos que cuando Lucario pierde vidas, su aura sube Así que Lucario se vuelve mucho más peligroso conforme avance el juego Exacto, en dobles, en la aura de Lucario ¡Oh! ¡Venemos un escudo! ¡Uy! Alcanzan a meterle el tip para evitar el castigo Muy bien, pero fue su equipo Ok, ahí se fue la segunda vida del señor Goose Richie ya tiene su aura sphere cargada Y Waza está en números muy rojos Esa aura sphere sí conecta ¡Adiós, Waza! Y Richie jugando un poco lento En comparación a lo que normalmente estoy acostumbrado a verlo Quizás fallando un poco más de las conversiones que normalmente tiene completamente al punto Y también no hemos visto tantas conversiones como en sinergia de equipos Se tuvo que ya se fue la última vida de Waza Sí, ahorita han estado básicamente jugando un uno contra uno en cada lado Y les ha estado funcionando Porque aparentemente Salva y Richie tienen un poco más de experiencia en este formato Bien, de acuerdo Y además Richie, tanto Richie como Salva sabemos que tienen mucho talento individual Así que su sinergia de equipo se puede demostrar ahorita Veamos que logra convertir Muy buen up there Y up throw de D. Kong poniéndolos un poco más arriba incluso que el de Lucario Ahí lo único que tiene que hacer Richie es buscar el up there Bastante, bastante sencillo Teniendo la oportunidad de seguir muy bien el DI Y esta combinación de equipo, recordándome un poco a aquel equipo Zero con Zu Cuando Zu está participando en equipos, perdón, en Estados Unidos y en vez de equipo solamente está con Zero Entonces esto, me recuerdo un poco a ellos, ahora que Zero está fuera de la imagen Sí, desgraciadamente, desgraciadamente se ve extrañado en esta comunidad Y pues es un formato muy similar Y es bastante efectivo el equipo Lucario es muy buen personaje de goles Y el Lucario también pierde un poco el miedo a entrar De por sí, Richie es un jugador bastante adaptivo Es decir, puede ser agresivo cuando necesita hacerlo Y también puede jugar bastante paciente cuando necesita hacerlo Mientras tanto Salva es muy poco convencional en su estilo de D. Kong Y bastante más basado en el neutral que en los castigos De acuerdo, la mayoría de las conversiones que tiene Salva las ha ganado gracias a su gran juego defensivo Él espera a que tú te equivoques Y le ha funcionado muy bien Gus en particular se vio enfrentado muchas veces a Salva en el juego pasado Y en casi ninguna pudo ganarle este neutral a Salva Este juego defensivo, miren esto ¿Y eso puede ser un shoryo aéreo? Sí entra, pero todavía sobreviviendo También estos intentos Waza siempre está intentando caer con el focus attack Directamente encima de Richie Y Richie lo castiga con grabs Richie, ok, respetando esto Pero Gus pierde su primera vida Richie respetando un poco más a Waza de lo que debería yo pienso Lo que creo que tiene su down air, que es un multi kit Le puede quitar el focus a Ryu con eso Pero Waza de nuevo ha caído muy bien con ese focus y le ha funcionado ¡Oh! ¡Muy buen spike! Están descalificando equipos, compañero Desgraciadamente tenemos mucha gente que no llega o que no están atentos Así que, ya saben amigos, si se encuentran en un torneo Por favor pongan atención, háganle caso a sus tíos Nada pierden, nada pierden Sí, no quieren perder la inversión Si ya pagaron para estar en este torneo Bueno, creo que lo que quieren es jugar, ¿no? Mínimamente Muy bien, y en lo que hablábamos se le había ido la segunda vida a Waza también Eh, Richie aprovechando estos openings que tiene Gus también jugando el juego defensivo Pero sin brazos Falla, falla de comunicación Gus ha estado concentrándose más en los oponentes Y desgraciadamente eso le ha costado Que termina pegándole a su propio equipo Ahorita ya lo vemos Por poco le conecta con ese power smash Y me parece que se va a hacer la vida de Salva En 94% Eso resultamos con Rage Bastante peligroso Sí, muy buen boost kick Y recuerden que estamos en Town and City Eso significa que el techo está un poco más abajo de lo usual Sin embargo, dos vidas que se van bastante rápido El equipo rojo está encontrándose en muchos problemas Tienen desventajas ya en la vida cada uno Entonces, cuidado con ello Y Richie poco a poco creciendo en su Rage Y las auresferas que va a lanzar Sí, y Salva hace un buen trabajo Manteniendo ocupado en el centro del escenario A los contrarios Me sorprende mucho la habilidad que tiene con este D-Con Para poder mantenerlos simplemente a la raya Uh, Waza buscando conectar el Shoryuken Pero Richie llega rápidamente a salvar a Salva Esa es otra cosa Cuando a Salva se encuentran problemas Richie está atento a ayudarle rápidamente Sí, gran parte de la estrategia de equipos También involucra el ser capaz de salvar a tu compañero De estas situaciones donde le pueden quitar el stock O sea, si tú sabes que puedes salvarlo Intentarlo es de gran beneficio Exacto, esta comunicación que no es verbal Pero dentro del propio juego Tú sabes que le está pasando a tu compañero Ahí se fue la segunda vida de Richie Pero Salva todavía está con un poseaje relativamente sano Para lo que podremos considerar O sea, ya van para tres minutos de este juego Y Salva no ha perdido su segunda vida Force palm Y se va Backthrow no, no es lo suficientemente fuerte Los trozos de río desgraciadamente no son los mejores del juego Salva buscaba el spike, no lo consiguió Waza logró regresar al escenario Lleva de esa Aurasphere Iba a acabar con él rápidamente Shoryuken, nada Gracias a que le pega la banana Se salva del extrap de Aurasphere De acuerdo, este dos contra uno está Poco menos que imposible debido al gran neutral de Salva Él siempre está ahí para cubrir a su compañero Richie, uh, qué buen spike Sí, consciente de que había agarrado ya dos veces el borde Bastante simple y sencillo el castigo Y se acabó este set Señores, Richie y Salva avanzan en la bracket de los ganadores